Siéntense, así están más cómodos. Se giran un poquito y así no les hablo a la espalda, que siempre me... ¿Cuándo te conté? Muy bien. Miren, si tú te quites. Aquí está bien, ahora si está donde está sin vueltas. No sé si Ernesto les ha contado algo. Nosotros empezamos con iniciativas de literatura hace mucho tiempo. Con editoriales, páginas, revistas. Y ya vamos funcionando con esto, siendo por ejemplo la Casa Transparente. Llevando distintas iniciativas. Mientras llevábamos todas estas iniciativas y estas páginas digitales, en papel, de muchos tipos. Nos llegó la crisis. Y con la crisis, especialmente aquí en Canarias, hubo gente que dijo que sin subvención. La cultura moría. Entonces, Cartonera Island es la reacción a ese discurso. Nosotros llevamos 20 años, más de 20 años, trabajando sin recibir ninguna subvención y nos las apañábamos. Había épocas donde se tenía perritas y se hacían cosas con más dinero. Y cuando no teníamos dinero, pues hacíamos otras cosas. Y entonces, conociendo las iniciativas de las ediciones cartoneras que había por el mundo. Que empezaron en Argentina cuando el corralito. Es decir, empezaron en las mismas condiciones, digamos que nosotros, en peores condiciones que nosotros en realidad. Porque estaban con el corralito. Y decidieron que los libros se podían sacar. Se compraban los cartones y se montaron las ediciones cartoneras. Las ediciones cartoneras se han regado por todo el mundo. Ahí en toda Sudamérica, en Europa, en España hay media docena. Con lo cual, tampoco nosotros estábamos haciendo nada original. Y es una cosa que se tenía en marcha. Nosotros, es verdad, que le hemos pedido, hemos empezado por nosotros mismos. Hemos puesto nuestra obra. Hay un primer libro, que es el mío, es El viaje. Que ahora podemos hablar de él un poquito si quieren. Pero, digamos que cada editorial cartonera le da su propio toque personal. Nuestro toque personal son los talleres cartoneros que es lo que tenemos aquí. Esto se puede hacer en casa, nosotros lo hemos hecho en casa. O sea, puede ser, por ejemplo, en un instituto. Nosotros lo hemos hecho en un instituto. Ahí tenemos muchas portadas hechas por chicos que nos han regalado sus portadas hechas en institutos. Y entonces, pues nada, dispuestos a llevar las portadas y las cartoneras a los institutos, que son muy divertidas, salen cosas espectaculares, con muchos colores. Porque además los chicos no necesitan muchas instrucciones, ni que les cuentes demasiado del libro. Y ellos ponen a hacer portadas. Bueno, el ejemplo de hoy es bueno para eso. No necesitas muchas instrucciones y salen portadas. Cada libro es distinto. Nosotros intentamos que lleven una línea continua, que es un sellito con el título y con mi nombre. Un sello de la editorial, pero un poquito más. Un poquito más. El interior sí es el mismo. Y si no quieres llevarte de estos, puedes descargártelo en la página de internet. Te descargas el libro o lo lees. Y dices, ah, vale, no me gustó. Ya está. Y se terminó la historia. No hay ni trampa y mucho cartón. Y sí, mucho cartón. ¿Qué más puedo contarles del libro? El libro es un pequeño poema de ciencia ficción. Está basado en historias que yo había leído de ciencia ficción. Pero la temática, digamos, sería el tema de la inmigración. Entonces, la idea es que cuando nosotros nos comentamos en inmigrantes espaciales o interplanetarios, seguramente no utilizaremos los últimos cohetes que tiene la NASA listas y utilizaremos cohetes de segunda mano que funcionan regularcillo y que unos llegarán y otros no llegarán. Y eso es lo que es incómodo, ruidoso y todas esas cosas. Esa historia contada en verso, porque yo escribo poesía fundamentalmente, y también un poco la historia de qué significa emigrar, qué aspiraciones tenemos, qué es lo que dejamos atrás y por qué dejamos las cosas atrás, y qué nos vamos a encontrar allí. Y si se repite lo mismo que hemos encontrado aquí, o es distinto. Y un poco trata un poco el libro de eso. Entonces, no quiero tanto desmontarlo, porque como es cortito, si lo cuento de nada ya ni lo leo, ya no lo cuento todo. Vale, pues nada. Y ahora nuestra propuesta de hoy es, vamos a hacer portadas. Nosotros les pedimos que nos la regalen, si ustedes quieren, si no se la llevan, y si no, pues la dejan por ahí, que no pasa nada. Bueno, muchas gracias. Gracias.